Ahí, perdón, me vas entrevistando, me vas tomándole ahí las acciones y vas conversando ahí, ¿estamos? Cinco de la mañana hemos salido, a ver. Muy buenos días, nos encontramos en el Estadio Rómulo Chau Cisneros de Chancay. En esta oportunidad vamos a conversar con el señor Claudio Chara, delegado del Club Deportivo Copsol, que ya está entrenando en nuestro distrito a propósito de su encuentro que van a sostener con Spor Loreto acá en nuestra ciudad. Señor Claudio Chara, buenos días, infórmenos, ¿cómo ha estado el trabajo del equipo durante esta semana? Bueno, ante todo, buenos días a todo el pueblo de Chancay, ¿no? Toda esta semana hemos estado acá, bueno, hemos estado en Lima, ¿no? Entrenando normalmente en las mañanas allá y hoy día, un día antes, hoy día que es viernes, antes, un día antes del partido, estamos haciendo un pequeño reconocimiento al campo de fútbol, ya que mañana es el partido oficial, ¿no? Ahí será por espacio de una hora y ahí ya quedan concentrados para mañana, para mañana, el día sábado, ¿no? El encuentro oficial. Claro, bueno, el primer partido no les ha sido favorable, sin embargo, eso recién comienza y hay que voltear la página rápidamente. Así es, sí, ahí el profesor, el comando técnico ha visto los errores cometidos allá en Cusco y para esto se va a mejorar en el tema de replantear con la finalidad de obtener los tres puntos el día de mañana acá en Chancay. Claro, ¿podría comentarnos quizás algunos nombres de los jugadores que han sido contratados este año? Bueno, de los conocidos, conocidos sigue con nosotros Israel Khan, luego está Crifor Seminario, está el paraguayo Carlos Pérez, luego está algunos jugadores que han quedado del año pasado, como el caso de José Diego Gómez, de Edison Silva, de Yasser Avellaneda, a ellos se han sumado algunos jugadores de la segunda, como el caso de Alessandro Stein, está Brian Arana, que viene también de primera, está Pedrito Gutiérrez, que viene del Muni, está Santiago Ziganda, un uruguayo delantero que viene también de, que venía a contratado al Sport Rosario, pero lamentablemente no, ese equipo no va a participar del campeonato de la segunda y por lo tanto nosotros lo hemos contratado, así como también hay jugadores jóvenes, ¿no? Sub-20, como el caso de Ricardo Leiva, un sub-20 que viene de Alianza, otro es Aldair Bravo, que es un jugador sub-20 que viene también de préstamo del Deportivo Municipal y el arquero Hugo Lescano, que viene proveniente de, o formado en la U, que también es sub-20. Claro, bueno, coméntenos, ¿qué expectativas para el partido de mañana? Quizás invitar a la comunidad chancayana para que pueda ver el espectáculo. Sí, en ese lado yo te comento de que el equipo está muy motivado, mañana el objetivo es los tres puntos, de local no se puede ceder puntos, ¿no? Este campeonato en las cuales hay una liguía al finalizar, ¿no? La meta de Coxol es el objetivo, es el campeonato, ¿no? Para tener el ascenso directo. Esto recién empieza, de las 22 fechas, no, faltan 21 fechas todavía por jugarse, y por tanto ahí el equipo mañana tiene la sede de revancha de sacar estos, este encuentro adelante, ¿no? Y obtener los tres puntos. Después de este partido en chancay, ¿con quién le tocaría? ¿Dónde jugarían? Ya jugamos en Piura, con el Grau de Piura. Ese partido debe ser seguramente programado domingo, entonces ahí también es un partido en las cuales el Grau también se ha venido preparando con anticipación, se ha venido preparando para esta lig, ¿no? Para este campeonato también su objetivo de ellos es asenter, más aún que cumple sus 100 años, ¿no? De vida institucional. Entonces nosotros también vamos allá, vamos a hacer nuestro, también como quien dice, ¿no? Seguir sacando puntos, ya sea afuera, ¿no? Esperemos que nos vaya bien también allá en Piura. Les han brindado todas las facilidades para volver aquí al distrito de Chancay para atender la localía. Sí, sí, le agradezco bastante a la municipalidad de Chancay, a la alcaldesa, a los funcionarios que se encargan de ver en el tema del deporte, ¿no? Esto va a ayudar, yo tengo fe de que de alguna manera esto va a ayudar en tema de difundir también la ciudad de Chancay en el tema deportivo. Ahora más aún que los partidos van a ser televisados por Gol Perú. Y aparte de eso que va a haber medios que seguramente van a estar cubriendo los encuentros deportivos de la segunda profesional, ¿no? En este caso de la Liga 2. Entonces, yo pienso de que esto va a tener buena difusión. Más aún, hoy día es el sorteo de la Copa Bicentenario al mediodía en la Videna. Entonces, esto, el fútbol nuestro siempre va a tener, como dicen, ¿no? A los espectadores le va a dar una buena expectativa, ¿no? Para que puedan, como quien dice, asistir a los estadios, ¿no? Claro. ¿El precio de la entrada para mañana? Mañana el precio de la entrada está a 20 soles. La entrada general, ¿no? Esperemos que el público venga, de alguna manera se vuelva a reencontrar acá con nosotros, de alguna manera ver, traer acá el fútbol, acá en Chancay. Siempre los años hemos estado acá. Y esperemos, pues, que en este sentido, pues, tengamos un buen, una buena presentación acá en, ¿no? En esta, en esta, en este campeonato. Y ya estaremos nosotros informando acerca de las próximas presentaciones también del equipo. Muchas gracias. Muy agradecido por la entrevista. Declaraciones del señor Claudio Chara, delegado del Club Deportivo Copsol, aquí en el estadio Rómulo Chos Cisneros de Chancay, donde vienen trabajando desde hace aproximadamente 40 minutos todo el plantel del Deportivo Copsol, que mañana se enfrentan al, se enfrentan al Sport Loreto, como se ha señalado, a 20 soles. Ese es el precio de la entrada para expectar el encuentro aquí en este escenario deportivo. Adelante, estudios.